El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio. DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio. DIN, 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 DIN. Bienvenidos. Bienvenidos. Cuando sale a jugar El equipo del pueblo Siento el pecho vibrar Y me pongo a cantar Del DIN Yo siempre seré Del BIN Soy paisa y de Medellín Rey de mi corazón Sentimiento antioqueño Roja azul mi pasión Que no puede parar El DIN Yo siempre seré del DIN Soy paisa y de Medellín Cuando sale a jugar El equipo del pueblo Siento el pecho vibrar Y me pongo a cantar Del DIN Yo siempre seré del DIN Soy paisa y de Medellín Yo resistiré 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 Yo resistiré El Departido Independiente Medellín El capo de capos germales Esequielcano El ídolo poderoso El que no falla El que le pega con el alma El remate saco potente No lo vio Cristian Vargas Y al minuto 13 Al minuto 13 Llegó el gol poderoso Medellín tiene uno Medellín tiene uno Medellín tiene uno Nacional cero Julián Víctor En DIN Radio Como en el minuto Hola, hola, hola ¿Qué tal? Bienvenidos Aquí está Aquí llegó DIN DIN Radio El programa oficial Del Deportivo Independiente Medellín Aquí está la hora más poderosa De la radio antioqueña Ahí revivíamos El primer gol del clásico antioqueño El del capo Germán Esequielcano 81 goles Con la camiseta más linda del mundo Su sexto gol en los clásicos Y el 13 en el torneo colombiano Sigue sumando Sigue aumentando el palmarés Este argentino que está metido allí En lo más profundo Del alma, del corazón De los hinchas poderosos Más adelante vamos a escuchar el segundo tanto El de Larry Angulo Don Jonathan Piedraíta está en el control máster Don Bernardo Castro como siempre en la asistencia La asistencia de producción Del popular Tolima Estamos a nombre de Puma Cotrafa Surti Max Coordinadora Bicicletas Cliff Agatemotoswplay.com La mejor casa de apuestas deportivas del país Y Colanta Colanta Sabe más Colanta Sabe a campo Ya definió la de mayor La fecha número 15 Y la fecha número 16 Está el día y la hora Y tenemos a Don Julián Johnson En la línea de 500 Lo vamos a saludar No puede acompañarnos aquí en cabina También más adelante estará Don Sebastián Mejía Pero primero vamos a interactuar con Don Julián Johnson Wikipedia Johnson Bienvenido Muy buenas tardes ¿Cómo está Julián? Oscar Saludo cordial por usted Los compañeros Los oyentes La numerosa hincha del Deportivo Independiente Medellín De lunes a viernes Sagradamente nos escucha por los 1440M de Colmundo Con toda la información del equipo del pueblo Se viene un compromiso el próximo fin de semana Domingo 130 de la noche importante Contra la América de Cali Donde realizamos un análisis del rival La historia entre estos dos equipos Allá en el Estadio San Fernandino El Olímpico Pascual Guerrero Y las emociones que se vendrán A partir del domingo Con el poderoso de la montaña Que quiere cuadrar caja En ese estadio Porque el segundo semestre Del año 2017 Perdimos dos goles por cero Muy bien Bueno mi querido Julián Johnson Todavía no termina La fecha número 13 ¿Cómo fueron los resultados de ayer? Y recordemos lo que queda por jugarse De esta fecha número 13 Recordemos que rápidamente Ayer el club deportivo Los millonarios Cayó 2 por 3 Contra la equidad seguros Revive nuevamente El equipo de Luis Fernando Suárez Equipo que fue protagonista El principio de este segundo semestre Y que nuevamente Suma de a 3 11 caldas de Manizales Se mantiene en el segundo lugar Empata 0 por 0 Contra el equipo De Leones y Tagüey Y culmina Esta decimotercer fecha Con el compromiso hoy A partir de las 7 y 30 de la noche Entre Junior de Barranquilla Contra el Deporte Estolima Compromiso importante Donde Junior De todas maneras En la tabla de posiciones Se mantiene En el sexto lugar Con 21 unidades Antes de jugarse Este compromiso Ok Bueno todavía nos termina La fecha número 13 Ya sabemos que La fecha 14 Será el domingo Para Medellín Enfrentando A la América De Cali Empecemos a calentar ya esto Mi querido Julian Johnson Esa es otra final Partido Que se debe Se debe jugar A muerte Medellín tiene que ir Por los 3 puntos Y vuelvo y lo digo Así me critiquen Y así me digan Mediocre Pero Aún Aún el empate Le puede servir Pero no puede perder No puede perder Medellín Por nada del mundo Y No es lo que diga Este servidor Es lo que Lo que piensen Los muchachos Y los muchachos Dicen que van por la victoria Pues eso es lo más importante Eso es lo que vale Que ellos Digan que Van por el triunfo Y no es lo que diga Este servidor Pero considero Personalmente Que Que un empate Y ganando lo que Nos queda de local Y si de pronto Arañando otro puntico Por fuera Nos da para clasificar Entonces Empecemos a calentar Este Otro clásico Esta otra final Don Julian Johnson Lo que será ese partido Contra la América Allá en la ciudad de Cali Que tiene por ahí Daticos Estadísticas Que ha pasado En los enfrentamientos Del Medellín Con el América Y recordemos Oscar Que la América de Cali Antes de irse al fútbol De la B De la segunda categoría De nuestro balompié El penúltimo partido Lo hubo por liga Contra Independiente Medellín En el estadio olímpico Pascual Guerrero Medellín ganó Medellín ganó uno por dos Los que supimos en esa época Y los que hablamos De las estadísticas De la historia Creo que eso catapultó En resultados Y en el promedio Para que América de Cali Ya se acercara A la promoción Donde perdió Contra el equipo De Patriotas En esa ocasión En esa noche De miércoles Que partió Que se celebró A las ocho de la noche Medellín los goles Fueron por tantos Convertidos Santiago Trelles Y Luis Fernando Mosquera Recuerdo que en esa noche Medellín tuvo muchas llegadas De gol Oscar Y donde el poderoso Prácticamente Ahí nos dio una ilusión De pronto De alcanzar a clasificar A ese grupo De los ocho En el año 2011 Segundo semestre Pero Medellín Pierde tres por cuatro En la última fecha Contra el once caras De Manizales Y donde el poderoso De la montaña Porque en la primer fecha Cuando enfrentamos En ese entonces A Águilas De Itagüí Le dijeron A un presidente Y unos directivos Que están en ese momento Luis Fernando Mosquera No podría alinear En ese compromiso Medellín ganó uno por cero Con anotación De Santiago Trelles Pero por demanda Y en la mesa Medellín pierde los tres puntos Otros partidos importantes De pronto Muchos hinchas Van a recordar Otro no le llega a la memoria En el año 97 Medellín tuvo una victoria Importante Sobre América De Cali Cero por dos Anotaron Arley El Chaquita Palacio de tiro libre Formidable en el arco norte Y el segundo Lo convirtió El ecuatoriano Agustín Tindelgado Otra victoria importante Fue en el año 96 Una fecha antes De enfrentar a millonarios Acá en el estadio Atanés Gerardo Segunda fecha De visitante En ese apertura En ese apertura En ese apertura En el año 96 Medellín Dos América uno O América uno Medellín dos Anotaciones En ese entonces Por intermedio De Jaime Pavón Y gol también Intermedio Arquero Juan Carlos De la noche De la noche Este América Que usted y yo Que usted y yo Alguna vez Contamos la historia En un programa De martes Oscar Recuerdo muy bien El año pasado Que el Polilla Da Silva Se puso la camiseta Independiente Medellín Salió en la portada De nuevo estadio Todos estamos Ilusionados Y resulta que El otro día Polilla Da Silva Se va hacia Territorio Argentino A jugar con el club Atlético River Plate Donde es recordado En una remontada Histórica De River Cuando ganó Tres goles Por dos Y Boca Iba ganando Dos por cero Con anotaciones De Walter Rinaldi Después Llegó el portugués Pedro Felicio Santos Portugués Que no cayó Muy bien En la fanaticada Del cuadro Escarlata Donde El producto Es América Se quedó Cinco partidos Sin ganar Dos derrotas Y un solo triunfo Y cuando hablamos De los cinco partidos Sin ganar Son tres empates Dos derrotas Y solamente Un triunfo Después de este Portugués Ya la directiva No lo aguantó más Y el día 24 de agosto Fue anunciado Como técnico De la América de Cali En su segunda etapa El técnico Fernando El Pecoso Castro Pecoso No le ha ido tan mal Porque de que llegó A la América de Cali Empató los dos Con alianza Ganó dos a uno O'Jaguares Ganó dos tres Contra Bucaramanga Pero si perdió El pasado domingo Contra Boyacá Chicó Dos goles por uno Y el Pecoso Castro Que a primera hora Con los colegas De la Sultana del Valle Ha manifestado Que este será El partido Del semestre De la América de Cali Porque recordemos Que América de Cali En la tabla De posiciones Se ubica En el puesto Once con diecisiete Unidades Y la América Que tiene esta ubicación Gracias a seis partidos Ganados Cinco empates Cuatro derrotas Goles a favor Trece Catorce en contra Una diferencia De menos uno En este momento Ostenta el equipo América de Cali Siendo consecuentes Medellín Así como equidad De una vez Ya le puso Prácticamente Finalidad A la participación De millonarios Ayer Con esa derrota Que tuvo el equipo Embajador Medellín El próximo domingo Puede sacar Un rival directo Como lo es El América de Cali De Fernández Pecoso Castro Por eso La mayor hasta asumió La postura Que es en un horario Estelar El día domingo Siete y treinta De la noche Y como siempre Este grupo deportivo En radio Llevará las emociones De tan importante encuentro Puede ser Una ventaja Táctica Estratégica El que Tenga este apuro El América de Cali Porque el América No se puede dar el lujo De empatar No, no, no Medellín Lo digo yo En los números Los fríos números El hincha siempre Querrá ganar Pero en los fríos números A Medellín Todavía le da el empate Un punto Le serviría Pero a A la América Si no le sirve El empate América tiene que salir A por todo Y esas ventajas Esos espacios Que va a dar El América Tienen que ser bien aprovechados Por el Deportivo Independiente Medellín Aprovechar La angustia La preocupación El afán De quedarse con la victoria Del conjunto rojo Y Fernando Pecoso Castro Que siempre Desde que uno Lo conoce En el Deportivo Cali En Envigado En Independiente Medellín En el año 98 Hace 20 años Que Pecoso Castro Incluso por esta época Le voy a dar un dato Oscar Para usted y a todos Esa que era el presidente Mario E.J. Valderrama Núñez Volvería a ponerse La camiseta Del Deportivo Independiente Medellín Y Pecoso Se fue licenciado Del equipo Del pueblo En esa ocasión Donde Cuando deja Ya del todo La camiseta roja De acá Del departamento De Antioquia Pecoso Tenía muy buena Campaña Con el DIN Contándole que Cuando se fue Pecoso Lo dejó cuarto Con 60 puntos El técnico Que para muchos Es muy polémico Otros ha dejado Muchas enseñanzas Y que en el Medellín Por lo menos Fueron más las cosas Positivas Que las negativas No sé si a usted Le parece Oscar A mis compañeros Y los oyentes Si repasamos De pronto La posible alineación De la América De Cali Contra Deportivo Independiente Medellín Porque usted sabe Que Pecoso Es de la vieja escuela De Sub el Día De Carlos Bilardo Y es de los que No tiene misterios Para brindar una nómina A no ser de que Último momento Pueda cambiar Bueno permítame Yo aquí Voy a darle el saludo Y la bienvenida A don Román Jaramillo Que se vino a acompañarnos Y que viene a darnos Un soporte En esta emisión De DIN Radio Don Román Jaramillo Nuestra voz comercial En las transmisiones de fútbol ¿Cómo está? Buenas tardes Oscar Johnson Jonathan A todos los oyentes A Bernardo también Que nos acompaña En esta tarde Y saludo contento Oscar con ese triunfo El domingo Oiga Tremenda narración Lo felicito hermano Bueno muchas gracias Le van a tener que bajar Las revoluciones Porque yo no sé Allá como que va Un sopón Yo no sé Eso está muy Yo vi que casi Le daba un sopón Biblanco A Julián Johnson No sé Cómo me vieron a mí Pero yo vi allá Que se desmayaba Julián Y usted dice Que yo estaba más pálido Que Julián En el segundo gol Que lo vamos a escuchar No sé si de pronto Lo vamos a escuchar Sí sí lo vamos a escuchar Ahorita más adelante Bueno Y usted se va a encargar Ahorita de numeral Din Radio 1440M Y tenemos una pregunta Para Julián Johnson Pero primero vamos Con la posible nómina Mi querido Julián Bueno En la América de Cali Podría utilizar Estos hombres Estos 11 inicialistas Para el domingo Contra Deportivo Independiente Medellín Si nada Extraordinario ocurre En el arco Carlos Bejarano Ex Independiente Medellín Línea de cuatro En el fondo Jonathan Pérez Los dos centrales Danilo Arboleda Con Pedro Franco Y por izquierda Pablo Armero Utiliza una línea De tres En la zona medular Abimiler Rivas Larry Vázquez Jugador proveniente Del Patriotas De Tunja Y Alejandro Bernal Más adelante Como por los costados Más adelantados Cristian Dajome Y Jefferson Cuero Que también pasó Por Independiente Medellín Segundo semestre Del año 2012 Y como único delantero Fernando Aristeguieta El venezolano Proveniente Del Club Trujillanos Esa podría ser La nómina Hasta el momento Que enfrentaría A Deportivo Independiente Medellín El día domingo En el Olímpico Pascual Guerrero Bueno Que inquietud Tienen ahí En Numeral Din Radio 1440 AM Saludamos a todos Los internautas A toda la gente Que está haciéndonos Compañía Y que son parte De este programa Entonces mi querido Román Jaramillo Que pregunta Hay en Numeral Din Radio 1440 AM Para Julian Johnson Claro Johnson por acá Le colocan una tarea Hermano Por acá Los dice el señor Eduardo Franco Johnson Buenas tardes Para que le averigua Mateo Por ese juvenil De apellido Romaña A que equipo De la B Lo prestaron Cuando Lo pusieron En la A Se me pareció A Luis Carlos Perea En sus comienzos La pregunta Para usted Johnson Y también Le dejaron la tarea A mi estimado amigo Bueno Yo lo que sé De Noel Si es el que yo El que yo he visto Jugar en la liga Antioqueña Y que ya jugó Por copa Es Noel Romagna Y es muy buen jugador Un central Fuerte Que va bien arriba Eso es lo último Que sé En el fútbol De la B No sé En qué equipo Está actuando En este instante Pero tranquilo Que ahorita Tendremos a Mateo Y entonces Le haremos La pregunta A él Y a este En que tú Pues me imagino Que nos la podrá Responder El jefe de prensa Del Deportivo Independiente Medellín Bueno Don Julián Que más se nos queda Por ahí Pero Oscar Yo le voy a responder Lo siguiente A este oyente Aunque muchos Me dicen Que no Que Johnson Cada que compara Un jugador Con otro El azar Del Medellín Bueno Muchas cosas Pero este oyente Que acaba de escribir Con respecto A Romagna Si tiene la razón Muy parecido En su juego En su corte A Luis Carlos Del Coroncoro Perea Bueno Y no solamente Romagna Es que hay una cantera Brava Tenemos a Edwin Mosquera Ya lo vimos Ya lo vimos Debutar Y también También nos ilusionó También el El Moreno Tiene su cuento Sebastián Ramos Guillermo Tegue Jaime Giraldo El muchacho este Palomeque Steven Palomeque Creo que se llama Rodríguez Rodríguez Andrés Rodríguez También Hay una cantera Brava Mi querido Julián Y usted que los ha visto Jugar y usted los enfrentó Con su equipo Ahí cuando dirigía La liga No y lo otro Este Jaime Giraldo El que usted hace En referencia Yo me sueño Que ese muchacho Se consolide En la máxima rama Del fútbol profesional Ese muchacho Ya que este oyente Comparó a Romaña Con Luis Carlos Los perea Cuando le di ese partido El año pasado Contra Independiente Santa Fe En el estadio Que lástima Que tuvo que salir Por lesión Se me pareció Tanta Norberto Molina Ese central Que estuvo en Medellín Por allá En el año 88 89 Saltabilidad Liderazgo Y como buen zurdo Con la calidad intacta Ese muchacho Y no solo él Todos los que vengan De la cantera Independiente Medellín Merecen ser consolidados Porque miren Que ya hay dos realidades Balbuena Y Brian Castrillo En Oscar Si señor Iba a contar algo Oscar Y Johnson Hombre Y oyentes Y oyentes Rivaldo Correa Rivaldo No ha tenido El tiempo necesario Para consolidarse Vino De Águila Río Negro Sabemos que es un goleador De la liga Antioqueña De fútbol Máximo goleador Y no ha tenido Minutos En el Deportivo Independiente Medellín Claro por la buena Actuación de Cano Y los delanteros Pero también es Es un hombre joven Veinte años Que podría darle Una buena mano Al Deportivo Independiente Medellín Ahí va Ahí va en el proceso Tiene que hacer fila Tiene que hacer fila Bueno mi querido Julián Johnson Que tenga una feliz tarde Muchas gracias Por su aporte En el día de hoy Un abrazo Para usted Oscar Para Román Todos los oyentes Y que sigan en sintonía De la misera oficial Del equipo del pueblo Estamos con el patrocinio De Pumaco Trafa Surti Max Coordinadora Bicicletas Cliff Acatemotos Wplay.com La mejor casa de apuestas Deportivas del país Y Colanta Colanta sabe más Colanta sabe a campo Vamos con este mensaje Don Jonathan Y retornamos De una vez Con el segundo tanto Del clásico antioqueño Es de Moraito Dejamos una cola larga Porque A mí no se me va a olvidar Nunca Ese momento Donde le dice Brian Castrillón A Perlaza Calmado Calmado Y me gustó Que Perlaza Le hizo caso Y aguantó Tuvo la pelota Y le dio otra dirección Pero ahí lo describa Ahí narro lo que pasó Entonces Después de esos comerciales Pegamos el segundo tanto Para que disfrutemos El gol Que le dio El triunfo al Deportivo Independiente Medellín Con Larry Angulo Ya volvemos Si quieres ponerte en forma Ven ya a Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento personalizado Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo Para que cumplas más rápido tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción Temati Luxury Para tus mejores momentos con tu pareja Innovadoras habitaciones con camas con movimiento Sillas con vibración Luces, sonido y mucho más Temati Luxury 351-5193 Y en tematiluxury.com Pizzas, empanadas, pastas y carnes Lo de Vicente, el argentino Visítenos en La Floresta Carrera 87 con la 47 Domicilios en el 448-0944 Y 416-0280 Lote Vicente, el argentino Las delicias que tienes que probar No más en es Luma Porque tu hogar merece lo mejor Luma es Somos diferentes Somos poderosos Team Radio Inteligente Que solidaridad Ay, ay Larry Estás pidiendo cambio Larry Estás pidiendo cambio Está pidiendo cambio Larry No es que lo esté pidiendo Él Sus jugadas Su comportamiento En el campo de juego Da a entender Que está cansado Que está agotado Y por eso se equivoca Continuamente Larry Angulo Se está saliendo del partido Se está saliendo del partido Larry Angulo Que ayuda en marca Pero entregando Se equivoca Se equivocan ellos también Recupera a Brian Castillo Le pide calma Le dice a Perlaza Oiga, un pelado Un pelado Diciéndole a un veterano De mil batallas Calmao Aquí se la entregó a Perlaza A Brian Castillo Entrega bien Pero entre Ricaurte La tiene Ricaurte Entrega para Cano Cano para el pelado Brian Castillo Vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Brian entrega para Perlaza Arma Perlaza Tirada al centro Enrosca 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 Se va a la caicedo Se acomoda Caicedo en el área Se acomoda Le quedó a Brian Castillo Entrega atrás para Perlaza Va a levantar Perlaza Almamente Encare, encare Y Perlaza Encaró Se metió La tocó Pégale pelado Al arco Ay, Dios mío Dios mío Dios mío No puede ser Dios ¿Por qué no le regalaste Este gol al pelado? Perlaza Castrillón Castrillón Perlaza Perlaza Castrillón Y remate al palo A la raíz De la mano derecha De Vargas Y por un pelito No fue el segundo Julián Es el momento De hacer el segundo gol Lo merece ya el Medellín Tiene que ir ya Teniendo la serie A su favor Crea las opciones Hay ganas Hay fútbol Ojalá esta noche Ya la justicia Sea a favor del poderoso Muy bien Don Alcibe Restaurante Parrilla Bar Abrió sus puertas En el oriente Andioqueño En donde podrá disfrutar Los más exquisitos Sabores De nuestra cocina tradicional Llegamos para quedarnos Don Alcibe Restaurante Y Parrilla Bar Vía El Retiro La Ceja Sector Don Diego Abierto desde las 6 de la mañana Si un independiente Medellín Que viene Elbanando jugadas Con sus talentosos Brian Castrillón Andrés Ricorte Que se vuelve un partidazo Y por lo supuesto Los de adelante Germán Cano Y Juan Fernando Caicedo Bien Cano entregando a parada Ricard Ay Cano se equivocaba De Ricard Bien Cano Solidario Meteo la pierna Recupera para Medellín Se lanza Se lanza La arriba Va la arriba La arriba La arriba Soltala La larri Caixada La larri La larri La larri Volando ¡Gol! 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 ¡Del Deportivo! ¡Del Deportivo! ¡Del Deportivo Independiente! ¡Mallín! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Arriángulo! ¡Del Arriángulo se lanzó al ataque! ¡Se apoyó! ¡Se la devolvieron en el área! ¡Con una tranquilidad fría, pasmosa! ¡Abajo! ¡A la salida del arquero Vargas! ¡Llegó el segundo! ¡Llegó el segundo! ¡Medellín tiene dos! ¡Medellín tiene dos en el minuto 17! ¡Vinuto 17! ¡Medellín tiene dos! ¡Volvió a aparecer mi negro Caicedo! ¡Apareció el negro y se la puso a darle! ¡Tome, mijo! ¡Hágalo! ¡Y así lo hizo! ¡Medellín tiene dos! ¡Medellín tiene dos! ¡Nacional cero! ¡Premio al equipo que está poniendo el fútbol! ¡Reitero! ¡El que está poniendo la garra! ¡El que le está dando un tinto distinto a este clásico! ¡Larriangulo! ¡Qué zancada! ¡Mucho mejor la posición de pivo de Juan Fernando Caicedo! ¡Bien esquineado al palo izquierdo de Cristian Vargas! ¡Y ya se va decretando la victoria a favor del Medellín hasta el momento! ¡Víctor Echavarría! Y comparto completamente su comentario Julián cuando decía es hora de marcar el segundo tanto ¡Se vienen haciendo méritos para conseguir el segundo gol! ¡Y así lo trajo el independiente! Bueno, ahí estaba el segundo tanto poderoso ¡Qué lástima pena! Se reiniciamos el Tuneín no había Tuneín, mi querido Jonathan mucha gente se perdió el segundo gol ¡Qué euforia! Sí, usted dice que yo estaba blanco yo estaba feliz no podía creer que ya no podía creer que ya íbamos 2-0 es una emoción muy grande hermano pero bueno le iba a decir ya tenemos en línea a ¿Sebas o Mateo? ¡Ah, Gabriel Betancur! ¡Ah, bueno, don Gabriel Betancur! ¡Bienvenido! ¡Buenas tardes! ¿Cómo está? Un abrazo a usted grande, don Oscar con la alegría que lo percibí en esa narración una felicitación igualmente un saludo grande, hombre a toda la afición del Independiente Medellín y a la gente que sigue el fútbol a través de Din Radio y a través de Colmundo, señor Bueno, caballero usted hoy llama para hablarnos de lo que será este partido entre América y el Deportivo Independiente Medellín por aquí me entrega un dato estadístico don Rubén Darío Elejal de un fiel oyente de nuestro programa Últimos siete juegos en Cali oído América ganó cuatro el Medellín ganó dos y empató uno a ver no ha sido tan bueno el trabajo la presentación del poderoso en la ciudad de Cali enfrentando a la América ¿Usted qué nos puede contar de este América que va a enfrentar el poderoso de la montaña del domingo? Claro, históricamente recuerde que ha sido una plaza difícil acuérdese que incluso alguna vez se habló de alguna maldición allí en el estadio Pascual Guerrero pero con los últimos años en que Medellín ganó títulos sí tuvo desempeños importantes y resultados importantes allí en Cali en el estadio Pascual Guerrero mire para resaltar primero en el caso de Independiente Medellín que ese partido que hacíamos relación con Patriotas ese tres por cero yo creo que ha sido un momento coyuntural para el equipo decíamos que Medellín en ese momento necesitaba ese partido que hiciera el click que cambiara ese chip al interior del equipo y yo creo que no sólo a nivel de los jugadores sino también del cuerpo técnico fue encontrando el equipo y mire lo que son las cosas del fútbol y que también lo hace bonito así como la vida quien hace cinco o seis fechas apostaba a la alineación que hoy a la alineación tipo que hoy tiene Independiente Medellín es más quien habla hoy de Luis Luna con los antecedentes que tiene Luis Luna a nivel del fútbol internacional sobre todo en Sudamérica pero mire lo de William Parra William Parra con humildad con sacrificio porque lo ha tenido se ha ido asentando en la posición y recordábamos también durante las transmisiones la importancia sobre todo de esas posiciones centrales en el juego la importancia de un Pertuz y su liderazgo la importancia de William Parra y lo que le ha transmitido al equipo sobre todo como filtro incluso yendo un poco más allá apoyando la labor ofensiva del equipo pero sobre todo siendo equilibrio y indudablemente la labor de Cano y de Caicedo y un apartado especial para Caicedo antes de meternos en lo que puede ser ese partido con América mire un deportista también es destacable por conocer sus virtudes pero también sus falencias y yo creo que en eso Caicedo ha ido trabajando mucho y es potenciar sus virtudes sobre todo como vivo siendo solidario siendo ese jugador que conecta con todos y para muestra un botón el gol de de Jerry el gol de se me escapa de Larry de Larry Angulo de Larry Angulo que celebró Caicedo como si fuera de él claro creo que celebró con más emoción con más intensidad Caicedo que el mismo Larry Angulo porque si no es por ese pase se la puso redondita a Larry Angulo le dijo hágalo pero lo celebró lo celebró como suyo y que bueno por el negro Caicedo que se está reivindicando con la hinchada vuelve esa relación fanaticada Caicedo y eso es lo ideal para que todos estén contentos para que todos estén aportando y dando una manita y miren la afición del fútbol de Medellín de la ciudad del departamento de Antioquia y específicamente de la ciudad es una afición conocedora y los movimientos que está haciendo Caicedo con el entrar y salir de Cano porque Cano es un jugador que participa del circuito ofensivo son supremamente interesantes ahí hay trabajo de la semana indudablemente y se ha traducido en esas asistencias en ese ser el complemento o el jugador que genera circuito con los otros compañeros entonces si quería hacer un apartado especial si bien Cano es el que aparece en la etapa de los diarios es el goleador del torneo pues hombre ese complemento en Caicedo yo creo que ha sido una dupla pues de excelente efectividad sí don Oscar sí en cuanto al partido que se nos viene se viene contra América el domingo 14 esto será siete y media de la noche en el estadio Pascual Guerrero varios aspectos importantes en el caso de América que a propósito pues le hicimos seguimiento en su partido con el Boyacachico número uno jugador de referencia en ataque Fernando Aristilleta jugador venezolano hace buenas diagonales ofensivas no se encontró con el gol en ese partido contra Boyacachico pero sí destacar que es un jugador que ofrece sobre todo a Lizarazo y a los otros acompañantes en ofensiva posibilidades de ataque ¿por qué? porque ofrece diagonales porque es un jugador que en el juego aéreo y esto es importante para la gente independiente de Medellín es referencia a propósito hay varias jugadas de gol dentro de ese bloque o resumen del partido entre América y Boyacachico que él varias veces tuvo el cabezazo ahí en las cinco con cincuenta y la desperdició pero hay que insistir en que es un jugador que no se rinde en su jugador que al menos en el caso de Pertuz y quien haga sus complementos sea Mosquero Murillo es un jugador para referenciar lo otro buscan velocidad por el lado de Jefferson Cuero y de Dahome indudablemente con un jugador referente sobre todo en el juego aéreo como Aristilleta insiste el técnico Pecoso Castro con esa posibilidad pues del juego por las bandas pero también hay falencias yo creo que Pedro Franco no es el central de otras temporadas apenas está regresando el ex jugador precisamente de Independiente Medellín en este caso de hombre Oscar se me fue el ex jugador de Independiente Medellín hoy central de Erner Diego Erner que recién regresa de una lesión y hoy al parecer la prensa del Valle lo cataloga como duda porque Fernando Castro dice que no daría su nómina pues hasta finalizando la semana pero creo yo ahí puede estar un poco la apertura del Partido Independiente Medellín y es que América si bien en condición de local ataca insiste sobre todo por las bandas yo creo que deja lagunas atrás y prueba de eso y lo tendría que revisar el técnico Zambrano son los dos goles que marca Chico frente a la América precisamente dubitativos ahí en zona central ahí va a ser muy importante lo que hablábamos la inteligencia de Don Caicedo como pivot las diagonales que constantemente marca hacia adentro y hacia afuera Cano y yo creo que si bien como ustedes lo decían en un principio muchachos es un partido que en los últimos juegos está cuatro partidos a favor de América dos para Medellín y un empate yo creo que los momentos los momentos son muy importantes y este Independiente Medellín viene en alza y ya mirando que cada partido que pueda ganar va a avanzar en la tabla de un modo singular porque mire si en el caso de Bucaramanga ganó su partido y ascendió cuatro puestos en la tabla entonces yo creo que lo mismo puede pasar con Independiente Medellín que como en ese término de partido hoy en día ya hemos utilizado llega con aire en la camiseta y que bueno hombre nosotros que bastante hemos seguido el equipo con las botas puestas como usted don Oscar pues llevar esta alegría a toda la gente de Independiente Medellín muy bien don Gabriel muchísimas gracias por este resumen de lo que es actualmente en América de Cali el próximo rival del poderoso en la fecha número 14 ya está lista la 15 la 16 y la vamos a recordar buen almuerzo y muchas gracias por estar aquí con nosotros a toda la gente del equipo y como no a toda la afición del Independiente Medellín y nos encontraremos con su alegría la de su transmisión en ese domingo que enfrentaremos a la América bueno muchas gracias que tenga una feliz tarde bueno como les decía lista la fecha número 15 y la fecha número 16 Medellín recibe a Alianza Petrolera el miércoles 17 de octubre 8 de la noche contra Alianza aquí en el estadio Atanasio Girardot el 17 de octubre miércoles a las 8 de la noche y luego la fecha número 16 el sábado vamos y visitamos a Jaguares a las 4 de la tarde día sábado sábado 4 de la tarde 20 de octubre es la fecha 16 a las 4 de la tarde vamos a enfrentar entonces a Jaguares ahí está ahí está la programación de la Di Mayor estamos con materiales titán número 2 drive ball y placa fácil al por mayor y al de tal tenemos los mejores precios porque somos mayoristas materiales titán número 2 por el bazar de los puentes carrera 53 número 58 8 53 teléfono el 4 48 0 5 51 también estamos con colchones júbilo un mundo de emociones colchones júbilo colchones base camas colchonetas almohadas y mucho más colchones júbilo tiene varios puntos de venta así que usted ingrese a www.jubilo.com.co y busque el punto de venta más cercano esta es una empresa antioqueña colchones júbilo un mundo de emociones lastimosamente hoy se cayó el tuneín se cayó el tuneín y no es un asunto de la ciudad de medellín pero acá nuestra gerente nos dice que que es la regional es el del sistema central que está fallando así que ofrecemos disculpas que no tengamos el tuneín pero espero que don santiago flores cuelgue el programa de hoy en el youtube espero que tenga tiempo y lo pueda montar en el canal youtube oficial din oficial del deportivo independiente de medellín pero hay una interacción ahí está participando omar que que es lo que dijo omar el primer primer twitter y de los pocos que hemos recibido porque cuando se cae el tuneín se cae también la participación de nuestros oyentes omar dice entonces en numeral din radio 1440 dice capo eterno hay que renovarle urgente y de por vida seguro él estará de acuerdo cano es lo más grande que vi en el rojo y voy y voy por 50 dice no sé qué será porque va por 50 50 goles o qué va por no 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 porque tiene ya 50 hace rato los pasó él le apuesta eh Julián Johnson es a esta temporada que que haga 20 goles para que quede como mayor artillero en torneos cortos todavía todavía le falta le falta esperemos que esperemos esperemos que pueda lograrlo bueno también eh estamos con Puma Cotrafa Surtimax coordinadora Bicicletas Cliff ACT Motos Wplay.com la empresa de apuesta deportiva más importante de la del país y también con Colanta Colanta sabe más Colanta sabe a campo y tenemos en línea al loco al irreverente al detrás de corazón don Sebastián Mejía que anda de vacaciones pero que no quiere dejar pasar la oportunidad para saludarnos y para participar porque debe estar también feliz contento celebrando el triunfo del Medellín en el clásico antioqueño Seba bienvenido buenas tardes Carreño como manejo feliz yo estoy feliz esta semana será muy feliz para mí no me imagino la felicidad en la que anda y usted también yo me la imagino porque yo también estoy feliz bueno por donde anda que se le escucha tan lejos se escucha lejos si lo siento lejos o hable más duro ahí ahí está mejor ahí está mejor sí señor ah bueno Carreño cordial saludo hombre también a los que están ahí quiénes están ahí no Román Jaramillo y Bernardo Castro y Jonathan ahí en las perillas oigan un saludo para un saludo para Romancho para Jonathan en las en las perillas para Bernardo especialmente que es un hombre integral un hombre que se compromete con sus amigos él va al estadio y después va a los conciertos de los amigos gracias Bernardo por ese apoyo a tres de corazón ya es el segundo concierto que va muy bien Bernardo y también saludar a la queridísima hinchada más linda del mundo la hinchada del deportivo independiente del mundo independiente Medellín el sentimiento más puro más lindo y más hermoso creado por dios estoy en Cartagena Carreño todavía feliz tengo la camiseta del Medellín imagínese eso no pues que rico y me imagino que mucho hincha del Medellín lo saluda y le levanta el dedo así pulgar arriba que estamos felices estamos contentos temor Carreño me mira con con favor no no con no diga eso pues yo cuando yo camino muy orgulloso a mí me gusta los que me conocen saben que me gusta lucir la indumentaria del deportivo independiente Medellín y lo que yo recibo en las calles es el dedito arriba y la gente me sonríe me pitan y no porque me conozca sino porque llevo llevo con orgullo el escudo del Medellín no no Carreño la gente me mira con pavor porque todo el mundo sabe que se está despertando una fiera una fiera una fiera una fiera que va a acabar con todo el el soplacton y el citoplacton del fútbol profesional colombiano ah ahora si ya le entendí independiente Medellín se está despertando un animal dormido un monstruo dormido que donde Medellín sigue en esta en esta curva ascendente va a ser muy importante en las finales se le va a cumplir el milagro a usted el niño Dios le trajo el regalo pues no yo siempre he sido positivo mi querido Sebas no pierdo la fe ni en los momentos más difíciles es mi estilo de ver la vida y mientras los demás están rasgándose las vestiduras y queriendo que ya que el Medellín desaparezca de la orbe yo sigo pensando que siempre hay una hay una luz que siempre hay una posibilidad de que todo mejore y y se está dando gracias a Dios Sebas muy contento me Carreño yo pues lastimosamente he estado muy alejado me vi el primer tiempo yo creo que ya pues ayer analizaron el partido habrán hablado de la importancia de don Germán Ezequiel Carreño que yo quiero yo quiero que empecemos un clamor popular por Germán Ezequiel o sea Germán Ezequiel no se puede ir del Medellín hasta que quede goleador y campeón o sea yo no sé qué vamos a hacer Carreño no es que nos vamos a inventar vamos a abrir una cuenta de ahorros todos los hinchas yo estoy dispuesto a donar toda mi fortuna y que todos los hinchas del Medellín donen toda su fortuna porque lo que estamos viviendo es una cosa histórica de la mano del matador y yo no quiero que se me vaya Germán Ezequiel nunca más o por lo menos hasta que nos dé un campeonato campeonato y se corone goleador histórico de este club y para eso solo necesitamos seis meses más yo lo visualizo en un futuro en la junta directiva como manager porque no como presidente yo lo veo yo lo veo por mucho tiempo en la institución rojas termina su carrera de jugador y continuará en la parte administrativa y directiva me lo imagino así es que usted me está yendo muy lejos Carreño yo estoy hablando de seis meses más o sea yo estoy hablando de que qué campeón y qué goleador del histórico del Medellín y ya y ya que se vaya a ganarse sus petrodólares a cualquier liga del mundo donde seguramente también le va a ir muy bien y ya después ya después y viene y se vuelve manager presidente lo que quiera Germán Ezequiel lo que quiera hermano bueno venga voy a aprovechar ya que usted me hizo recordar ahora que hablábamos de que lo ven a uno y se asustan quiero saludar a un Carlos Mario Henao conductor de el taxi Raya Azul del aeropuerto de Río Negro estaba estaba ahí adelantico ahí del sector Don Diego esperando transporte y yo tenía pues como yo llevaba en mi imaginario el taxi amarillo pues yo estaba esperando un taxi y yo no veía ningún taxi cuando va a pasar por aquí un taxi amarillo pero estaban pasando hace rato los taxis porque allá son blancos con una raya azul y cuando de pronto alguien ahí como en la mitad de la carretera frenó y me saludó y necesita taxi y fue cuando caí en cuenta claro aquí los taxis son de otro color pero ya 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 me llevaba claro llegaba la chaqueta roja la que nos dieron de dotación acá y me dicen hermano le frené le paré porque le vi ese escudo hermoso le vi esa le vi esa chaqueta hermosa que tenía puesta y quería saludarlo y saber quién es quién es usted quién es el que está parado ahí a mitad de camino con esa chaqueta tan hermosa y yo no hermano soy periodista voy allí para donde el restaurante de Doña Rosa pero pero si no es por esa chaqueta yo creo que todavía estaría esperando un taxi amarillo ahí en en el sector Don Diego Don Sebastián Mejía hombre que historia tan conmojadora Correño me conmueve eso bueno si no lo conmueve a usted a otros les parecerá chistoso mi querido Sebastián ¿Qué? ¿Sigue Jaguárez? ¿Cómo van la apuesta? Desatráseme usted ¿Qué ha dicho el profesor? ¿Ayer con quién hablaron? ¿Hablaron con los hermanos? ¿De quién hablaron con el profesor Zambrano? ¿Quién ha dado tu voz en este programa? No, 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 estamos opinando nosotros los estamos dejando descansar hoy no entrenó el equipo está descansando mañana vuelve la actividad y ahorita Don Mateo Restrepo vamos a ver si nos llama y nos hace el informe pero no estamos nosotros aquí comentando es que hermano, la victoria el ganar un clásico da tema para rato entonces aquí no hay afán de entrevistados, no hay afán de notas porque con el clásico uno saca tema para mucho tiempo Ya me preocupé, entonces ganamos el clásico y no vamos a volver a entrenar No, entre descansar o no hay que bajar cargas, hay que desestresarlos y mañana volverá el entrenamiento y volverán a pensar en el campeonato y prepararán el partido contra la América ¿Qué sigue? ¿Sigue quién? ¿América o Jaguari? No, primero América caballero, aterrice joven, primero América allá en Cali, será el domingo a las 7 y 30 de la noche, espero que esté con nosotros porque usted está muy bacaneado y después viene Alianza Petrolera el miércoles el 17 de octubre a las 8 de la noche Ay, yo porque vi como es que es Jaguari No, no, usted está, mejor que siga en vacaciones hermano No, hermano Bueno, Carreño, no, mándeme las lunes a todos por allá hermano Listo Cuando llegue el domingo que con el domingo le ganemos a América Dios quiera, que así sea y ahí sí ya podemos empezar a tener más tranquilidad Mejor dicho, le ganamos a América Carreño y listo ya pagamos lo más difícil o qué Eso decimos nosotros, ¿no? Pero usted sabe que este Medellín a veces nos da unas sorpresas pero confiamos en que pasando este escollo ya lo que viene sea más fácil Y no han hablado con Larry Angulo Eh, quiero hablar con Larry Angulo quiero hablar de ese gol quiero hablar cositas con él pero están descansando hoy hermano dejémoslos descansar Pues, pero coger un teléfono no los va a cansar pues tampoco Ah, pero déjelos que se reúnan con la familia que jueguen con los hijos que salgan tranquilos a almorzar que que cuelguen ese teléfono Usted también Usted no ha necesitado ratos para descansar para aislarse Eso que está haciendo usted irse para Cartagena es una forma de descansar de aislarse de la rutina El pelado hermano jugó su primer clásico y metió un gol y ganamos Una maravilla una maravilla y no, ¿y qué le parece el pase que le pone Caicedo? Castrillón pues ¿Usted qué fue? ¿Se fue en contra de Castrillón cuando lo pudieron pues? Yo nunca estuve en contra de Castrillón hermano Mire, le voy a poner el siguiente ejemplo mi querido Sebas Lo que yo analizo le voy a poner el siguiente ejemplo Usted tiene un amigo que debe debe el arriendo tiene encima está atrasado lleva un mes está atrasado un mes sin pagar el arriendo y le dice el señor del arriendo hermano a el arriendo pues y usted tiene que pagar 700 mil pesos no sé si todavía hay arriendo de 700 mil Ramón Bueno, sí le debe 700 mil pesos y llega un amigo le digo mira hermano le presto 200 no tengo más rebúsquese los otros 500 para que pague el arriendo que usted no tiene de dónde no tiene de dónde cogerse hermano no hay quien más le preste solamente tiene 200 mil pesos y usted dice ¿sabe qué? voy a apostar esto voy a apostar esto en chance usted que le dice a su amigo que no hermano como va a ser eso hermano y si no gana ¿qué? debe 700 y los 200 míos ya son 900 900 lo que usted debería más bien dele 200 al señor dígale que usted le va a pagar póngale la cara dígale que más adelante le va a conseguir el resto pero él no te hace caso y él vaya apuesta en chance y se gana y se gana y se gana se gana el chance y se gana 4 o 5 millones de pesos usted 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 le dio una buena recomendación él se la jugó y le salió pero usted no se va a enojar porque no le hizo caso usted va a aprovechar y le dice venga tómele pago los 200 y vámonos a parrandear y vamos a celebrar usted se va a celebrar eso eso pasó con con Octavio Zambrano se jugó se jugó el chance con Brian Castrillón para mí no era lo correcto era un pelado en un momento tan 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 decisivo como era enfrentar a Santa Fe se la jugó se ganó el chance y ah yo que voy a hacer seguir disfrutando se lo ganó celebremos muy de buenas y le pegó al perrito pero pero eso no siempre sale mi querido Sebastián si eso no siempre sale pero yo creo que el doctor el profesor Zambrano pues tiene a Brian Castrillón todos los días entrenando él sabe pues más o menos para dónde va el agua para dónde por dónde va el agua el molino pues yo no creo que él haya llegado y haya dicho venga usted quien es muchachito que está por allá venga para acá juegue no el man sabía que era lo que tenía ah pues él sabía que tenía con Luna y vea a mí me parece que es una que es una o sea que Brian Castrillón demuestra con lo que está mostrando que que es un jugador de talla internacional carreño porque el pelado con esa personalidad con ese temple con ese fútbol va a llegar muy lejos hermano o sea ese pelado va a llegar muy lejos si sigue así hombre es que decirle decirle a Perlaza calmado calmado o sea un jugador un pelado decirle a un jugador con tantos partidos con cientos de partidos profesionales atreverse a decirle en un clásico calmado eso eso me parece que es tener mucha personalidad hermano claro si un pelado que llegó a hablar le habla a los compañeros les dice tan pune hace parte del circuito muy contento por Brian Castrillón carreño hermano bueno mi querido Sebas que siga disfrutando de las playas de Cartagena seguiré disfrutando carreño bueno y cuidado cuando empiecen a regalarle ostras pila reciba una sola pero no se ponga a recibir más porque después le dicen que eso vale 50 mil 100 mil pesos si no no uno acá no puede mirar ni se haga la chaquira tampoco gratis que venga le pongo una y dos y de momento a otro se tiene todas las chaquiras puestas y la cuenta son 200 mil eso es verdad bueno cuídese cuídese pues chao a todos bueno hasta luego don Sebastián Mejía vamos con este mensaje don Jonathan ya retornado vamos a ver si tenemos a don Mateo Restrepo si quieres ponerte en forma ven ya a Custom Fitness un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos estamos en Simón Bolívar Laureles calle 37B número 83A33 contáctanos al whatsapp 301-325-4383 en instagram arroba CF Medellín o facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness tu mejor opción Temati Luxury para tus mejores momentos con tu pareja innovadoras habitaciones con camas con movimiento sillas con vibración luces sonido y mucho más Temati Luxury 351-5193 y en tematiluxury.com pizzas pizzas, empanadas, pastas y carnes lo de Vicente el argentino visítenos en la floresta carrera 87 con la 47 domicilios en el 448-0944 y 416-0280 lo de Vicente el argentino las delicias que tienes que probar Somos diferentes Somos poderosos Din Radio Continuamos con Din Radio y a nombre de Colchones Hub y los Mundos de Emociones saludamos a don Mateo Restrepo el jefe de prensa del Deportivo Independiente de Medellín Mateo, buenas tardes Oscar, un saludo para usted para todos los oyentes Bueno, yo ya me adelanté en su informe y dije que hoy el poderoso descansó Sí señor ayer había entrenado realizó mejor la recuperación de lo que había sido el partido por un tema de cargas y por un tema de análisis del preparador físico el día de hoy ya mañana retornará a su sede deportiva y ya se meterá de lleno en lo que será el compromiso del día domingo contra la América de Cali Bueno, en el tema médico ¿qué hay de novedades? Habrá que ver la evolución de Leonardo Castro recordemos que se está poniendo a punto ya salió de lo que fue la molestia muscular pero lo que tiene que hacer es un trabajo de fortalecimiento esperemos que sea óptimo para que pueda llegar bien al partido con América el resto de jugadores obviamente con el desgaste que implica un partido de tantos condimentos pero bien están en óptimas condiciones y Medellín tendría pues si Dios quiere y no pasa nada de aquel día domingo toda su nómina disposición para enfrentar al equipo de... Bueno, Brian y Larry Angulo ¿qué? Larry Angulo lo que sintió fue digamos una fatiga salió con una sobrecarga pero está bien están en buenas condiciones y Brian lo que había tenido era un golpe pero es un golpe que obviamente tuvo después del partido todo el tema médico todo el tema de análisis y está en óptimas condiciones ¿Rápidamente DIN TV hoy? Sí, hoy ocho y media de la noche por el Facebook oficial DIN Punto Oficial del Poderoso todo lo que dejó el clásico todas las imágenes todas las entrevistas que realizamos después del partido tuvimos la oportunidad de charlar con los protagonistas y estábamos muy contentos todo el color toda la fiesta todo lo que se viene entrevistas a hinchas y cada uno de los pasos del Poderoso Bueno, muchas gracias feliz almuerzo Mateo Sí, que está muy bien Bueno, chao mañana a la una Matin Radio El D El D El D El D